Hola trabajadores, hoy tenemos una excelente rutina que puedes trabajar desde tu casa para volverte más fuerte. Es un ejercicio tipo full body para todo tu cuerpo, que para cuando vuelvas al gimnasio obtengas excelentes resultados y mantengas fuerza y más. Este es el modo espartado. Vamos a hacer flexiones de pecho como calentamiento. Te recomiendo que consigas una superficie en la que puedas poner tus pies para que queden elevados del suelo y así vas a incrementar la carga sobre tu pecho. Vamos a hacer 4 series pero no vamos a contar las repeticiones. Vas a tratar de hacer la mayor cantidad que puedas y vas a tener unos descansos aproximados de 1 minuto. El siguiente ejercicio que vas a hacer es una flexión isométrica. Tienes que bajar hasta que tu pecho toque el suelo y luego detenerte en la mitad del ejercicio. Si eres novato puedes hacer una pausa de 10 segundos. Si eres avanzado puedes durar entre 30 segundos y 1 minuto. No cuenta repeticiones, trata de hacer el mayor número que puedas. Continuamos con la rutina sin elementos. Puedes conseguir una toalla y en el suelo hacer una especie de dominadas. Es un excelente ejercicio para tu espalda, así que en el movimiento tienes que tratar de contraer las escápulas lo más que puedas. Trata de hacer también el ejercicio con la mayor cantidad de repeticiones posible. Recuerda hacer todos estos ejercicios en circuito. Ahora vamos a trabajar las piernas. Vamos a hacer una sentadilla con salto. Si puedes utilizar una plataforma para ejecutar mejor el ejercicio, hazlo. Cuando hagas el movimiento debes hacerlo lento. Y a la hora del salto exígete con la mayor potencia de altura que puedas. Trata de hacerlo en un ambiente seguro. Vas a buscar poner tus pies en una elevación y tus manos en el suelo. Este ejercicio es excelente para los hombros. Es un press de hombro con tu peso corporal. Trata de hacer también la mayor cantidad de repeticiones posible e incrementar la elevación de los pies según tu nivel. Para fortalecer tus bíceps puedes utilizar una plataforma o una barra que esté muy bien apoyada. Y vas a tratar de hacer un curl de bíceps con tu peso. Ojo, no es un ejercicio de espalda. Trata de que el movimiento y la fuerza solo se ejecute con tus bíceps. Procura hacer este ejercicio hasta llegar al fallo muscular con descansos de 2 a 3 minutos. Este ejercicio ya lo hemos realizado en otros videos. Es un ejercicio de tríceps para avanzados. Apóyate en el suelo y trata de empujar tu peso corporal utilizando tus manos con los codos bien apoyados desde el inicio. Tampoco cuentes las repeticiones. Recuerda que no tienes excusas para no entrenar. La rutina que hemos realizado hoy es 5 elementos para que lo tengas presente. Puedes ser mejor también desde tu casa y cuando vuelvas al gimnasio serás más fuerte. Este es el modo de batalla. ¡Suscríbete al canal!